Revista Música Virtual Muy especial y que tiene temas nuevos y tiene también unas colaboraciones muy especiales Para la gente que no lo ha conocido, no lo ha escuchado, ¿qué le podemos contar de este disco? Bueno, el disco tiene muchas colaboraciones con Plan B, Zion y Lennox, Farruko, Maluma está en ese disco Y es un disco que ya estamos en la etapa final, estamos trabajando con el tema santa de mi devoción Con eso ya culminamos lo que es la esencia World Edition Y la santa de mi devoción es un tema bien comercial, es bien inspiracional La letra bien madura, tiene ese reggaetón que nos caracteriza a Alexis y Fido Y no pierde la esencia y es un tema que le gusta desde los jóvenes, niños jóvenes hasta los adultos Además, lo que tú dices es muy importante porque se siente la esencia de Alexis y Fido Pero también es un disco que muestra esa evolución musical que han tenido en estos últimos 10 años Y es un disco con el que uno baila sin parar, es espectacular Muchas gracias, estamos trabajando para eso, ya como dijo Fido, estamos ya en la última vuelta del disco La esencia World Edition, ya nos estamos preparando para lo próximo que se va a llamar Los Grandes Ya tenemos Sencillo en mano, ya octubre por ahí, mediante noviembre van a estar escuchando Lo que va a ser el Sencillo de esa producción, Los Grandes, que sale en el año 2016 ¿Qué nos pueden adelantar de pronto de colaboraciones o de sorpresas de este próximo álbum? Todavía en colaboraciones no hemos entrado, estamos a mitad de lo que es el álbum En cuestión de las maquetas y eso ya los temas, la mayoría ya están, los conceptos ya están en la mesa Muchos ya están grabados, estamos trabajando fuerte en el disco Lo hace que hemos estado como dos meses fuera de lo que es Puerto Rico Y lo que nos da tiempo es para entrar un día al estudio, dos Y ahora cuando ya regresemos en septiembre, vamos a darle duro al disco A ver si ya está terminado para noviembre Y ahí pues ya más adelante les vamos a estar diciendo que colaboraciones eso va a tener Ustedes ya llevan 10 años en este género que es muy difícil Y pocos logran durar tanto tiempo de una manera tan estable Pero ustedes, ¿cuál quizás es ese secreto para seguirse reinventando? Para que la gente diga que rico escuchar lo nuevo Alexis y Fido Y que no iban como, no, es que siempre salen con lo mismo Mira, yo creo que es una combinación de verdad de lo que es el talento de Fido De lo que es la musa de cuando Dios lo toca Porque desde que comenzamos en esto hemos escuchado muchos temas de nuestros colegas Y pues lo están haciendo bien y les va bien en lo que hacen Pero Alexis y Fido nuestros temas, nuestros conceptos Gracias a como Fido los escribe y los lleva a cabo en el coro Ya es muy único, es muy difícil que otra persona lo pueda decir igual que él Yo creo que esa hambre de querer hacerlo mejor, de querer ser diferente De seguir evolucionando, de no hacerlo igual que los compañeros Es lo que nos ha mantenido haciéndolo, haciéndolo sin que nosotros mismos Como que nos demos cuenta, seguir evolucionando en los temas Y nos hemos mantenido como dúo porque los dos admiramos lo que hacemos Nos respetamos mutuamente, ¿sabes? Lo que él hace, yo lo admiro mucho, él admira mucho lo que yo hago Y estos largos años siempre nos hemos mantenido así Intentando llevar las decisiones de Alexis y Fido por nuestro bien En una mesa, jalamos y tiramos Pero siempre por el bien del dúo llegamos a una buena decisión Y también estos 10 años han pasado cosas maravillosas Han recorrido todo el mundo, han tenido infinidad de premios Pero que son todavía esos sueños que ustedes tienen como dúo Y que dicen, vamos y estamos trabajando por eso Bueno, muchas cosas En cuestión de que siempre vamos a querer lograr Trabajar otros productos como artistas nuevos Llegar a la pantalla grande Que en el mercado anglosajón se consuma nuestra música en español No tener que cambiar la inglés para poder cautivar a ese público Son muchos sueños que desde el primer día que entramos a este género En cuestión de que nos apoyaron Como que dijimos, estas son las cosas que nosotros queremos hacer Y estamos ahí poco a poco A veces pues, a veces la agenda está llena A veces unas cosas se nos hacen difíciles Se nos han abierto unas puertas para eso Que vamos poco a poco Pero siempre está esa meta Bueno pues muchachos, nos encanta Que estén cosechando tantos triunfos Eso estamos seguros que es resultado de tanta disciplina De tanto sacrificio de hacer las cosas También como las han hecho Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros Y pues despidámonos de toda la gente de Revista Música Virtual Claro que sí, de parte Ales y Fido Bendiciones para todos Gracias por el apoyo que nos han dado por todos estos años Seguimos trabajando para todos ustedes Y nos pueden seguir en las redes como Alexis Y Fido Ahí nos consiguen en todas las redes En todas las plataformas O ahora en Snapchat Nos pueden conseguir como Alexis Y Fido Snap Y en nuestras cuentas personales como Fido Real Y Mr. Ales y PR ¿Y la espalda de Fido? Bueno yo puedo poner Yo tengo mi carro en venta ¿Lo puedo decir por aquí? Claro que sí Nos han gustado Nos han gustado Pues nos haces descuento Nada como digo Alexis Nos siguen en las redes sociales El video Santa de mi devoción Ya está en Youtube Apoyen el video de Santa de mi devoción Y ahora mismo está creciendo fuerte en los views Alexis y Fido No somos de tener mega views Pero siempre nuestros temas son un éxito mundialmente Gracias a Dios Y las redes sociales Alexis y Fido.com Que es la página que vamos a subir ya en esta semana O la próxima Va a estar arriba Y pendiente de una colección de fotos De la inspiración Camino hacia los grandes Hacia el disco Lo que nos inspira Una colección de fotos De 50 fotos Que queremos que todos los fanáticos las tengan Y tienen que estar pendientes de nuestro Instagram Ahí es Alexis y Fido.com Bueno pues estaremos muy pendientes Y ustedes también muy pendientes De muchos más artistas Aquí en Revista Música Virtual